Él me habló por teléfono 10 minutos antes del accidente, contándome que iban a bajar por instrumento, no sé cómo es eso, pero bueno, y a partir de ahí ya no supimos más nada, yo estaba en el aeropuerto y veía entrar ambulancias, los bomberos, y me entré a imaginar lo peor, porque yo lo llamaba y no me contestaban los teléfonos, y llegué al aeropuerto, ahí a la sala donde está la gente, y me encontré con la señora de Ramonda, y ahí ella me contó que sí, que la avioneta que volvían de San Juan había tenido un accidente ahí en la cabecera de la línea, de la pista, y bueno, y a partir de ahí nadie sabía decirnos qué es lo que pasaba, y bueno, después Rodolfo, cuando lo traían aquí al hospital de urgencia, él estaba lúcido, siempre estuvo lúcido, vio mi celular y los que venían adentro de la ambulancia me llamaron y me dijeron que él estaba bien y que lo traían aquí. ¿Inicialmente te habían dado otra noticia? Sí, lo habían dado por muerto, porque aparentemente estaba con otra campera, o se habían equivocado los documentos, o sea, pasamos unas horas bastante feas. El otro les pide a que apaguen todas las luces, porque iban a aterrizar por equipamiento electrónico, en ese momento él se ata, dice que no se veía absolutamente nada, pero que en un momento, él desde la última fila, que creo que es lo que lo salva, desde la última fila que venía él, alcanza a divisar las luces de la pista, pero en una proximidad, realmente de ya estar por tocarla, y que después no se acuerda qué pasó, hasta que toma nuevamente conciencia, se encontraba de cara al cielo, no sentía sus brazos, tenía fracturado completamente los brazos, llamando a sus amigos, y obviamente ninguno respondía, salvo estos dos chicos que afortunadamente también pudieron salvarse.